Bienvenidos al proceso de inscripción del Distrito Escolar de Resin Unify. Estamos muy contentos de que haya elegido nuestro distrito para educar a su estudiante. El proceso de inscripción se puede completar en cuatro pasos sencillos. El primer paso es la inscripción en línea. El segundo paso es proporcionarnos la documentación requerida para la inscripción. El tercer paso es el proceso de revisión y aprobación del personal y por último es crear una cuenta en nuestro portal para padres. ¡Comencemos! Para empezar el proceso de inscripción en línea visite nuestro sitio web www.rusd.org. En la parte superior de la página haga clic en el icono de inscribirse. En la página de inscripción para familias nuevas de Resin Unify haga clic en el tercer enlace para registrar a su estudiante. Con el fin de completar el proceso de inscripción en línea usted debe tener una dirección de correo electrónico. Si no la tiene puede crear una visitando accounts.google.com diagonal sign up. Elija un idioma y complete el formulario de registro inicial. Luego haga clic en comenzar registro. En este punto deberá verificar su correo electrónico, el que utilizó en el formulario de inscripción inicial. Recibirá un correo electrónico con un enlace a la página de registro oficial. En este punto deberá verificar su correo electrónico, la dirección de correo electrónico que utilizó en el formulario de registro inicial. Recibirá un correo electrónico con el enlace a la página de registro oficial. Cuando esté listo para registrarse haga clic en el enlace del correo electrónico que recibió y siga las instrucciones en la pantalla. Se requieren varios documentos para inscribir a su estudiante en el distrito de Resin Unify. Necesitamos el acta de nacimiento o registro de bautismo de su hijo. También necesitamos comprobantes de domicilio. Esto podría ser una factura de servicios públicos actuales, una escritura o un contrato de arrendamiento, un documento estatal o una carta de confirmación de la oficina de correos. Finalmente necesitamos registros de vacunación del estudiante. Si no los tiene, podemos revisar el proceso de inscripción sin ellos. Tiene varias opciones para enviarnos los documentos. Su primera opción es escanear o tomar una fotografía de los documentos y enviarlos por correo electrónico a enrollment.center.org. Su otra opción es llevarlos al centro de inscripción en persona. El centro de inscripción está ubicado en la dirección que aparece en la pantalla y está abierto de lunes a viernes de 7 y media de la mañana a 4 y 30 de la tarde. Una vez que haya completado el proceso de inscripción en línea, se revisará su registro. Una vez aprobado, recibirá un correo electrónico con la confirmación y el número del estudiante de su hijo, además de su ubicación escolar. El último paso es crear una cuenta de portal para padres. Además de recibir un número de estudiante, se le asignará un código GUID para padres o acudientes que le permitirá crear una cuenta en el portal. Esto se puede hacer en nuestras computadoras, en el distrito o desde su casa. Para recoger su código GUID, visite cualquier sitio escolar de Racine Unify y presente su identificación. Por favor, contáctenos con cualquier pregunta que tenga. Estamos encantados de ayudarle y estamos felices de darle la bienvenida a Racine Unify.